A su vez los dirigentes de FENAPES participarán de una jornada de talleres sobre necesidades en la educación pública que se realizará este sábado en el Liceo Departamental. Vamos a estar durante la mañana y primeras horas de la tarde realizando tres talleres simultáneos. Uno tiene que ver con presupuesto, los economistas que trabajan junto con la Federación Nacional de Profesores, Pablo Messina y Martín Sanguinetti, van a estar realizando en horas de la mañana una puesta a punto de la coyuntura económica que estamos viviendo como país, estos últimos anuncios en materia de cambio de la carga tributaria a los trabajadores a través del IRPF, el IVA, vamos a estar analizando un poco esa situación y en la tarde la Comisión de Presupuestos va a estar trabajando en lo que es el presupuesto de la educación, vemos con muchísima preocupación algunos anuncios que se han hecho en las últimas horas respecto a que se aplazarían determinadas obras de infraestructura, por ejemplo, de construcción y reparación del Liceo, como necesitan muchos de aquí del Departamento de Artigas, como parte de un ajuste general del Poder Ejecutivo, por lo cual, bueno, estamos afinando un poco el diagnóstico para plantear que hay determinadas obras que no pueden esperar al año 2018, 2019, 2020, que se está trabajando realmente en condiciones que distan mucho de ser las mínimas necesarias. Hay un segundo taller que va a trabajar sobre las cuestiones vinculadas a la salud laboral, es muy importante dejar en claro que estamos haciendo los mayores esfuerzos para que se instalen comisiones bipartitas que negocien todos aquellos aspectos que afecten lo que es la salud de los trabajadores de la enseñanza en cada centro de trabajo, en este caso en cada liceo, y bueno, vamos a estar un poco conversando con los compañeros, atendiendo un montón de inquietudes y viendo algunas problemáticas que tenemos que se han presentado en algunos liceos y que, bueno, si es necesario se trasladarán a un ámbito de negociación nacional. Y la tercera comisión que va a estar trabajando también durante todo el día tiene que ver con los asuntos laborales, digamos, con determinadas circulares, por ejemplo, el tema de la permanencia de los alumnos, a pesar de que no tengan un docente, el énfasis que desde las autoridades de la educación se hace con que los gurises cumplen un horario, pero no necesariamente con que estén realizando una actividad que aporte un conocimiento, una actividad formativa, y bueno, ha habido algunos cambios, desde el sindicato hemos participado en algunos ámbitos de negociación y hemos logrado flexibilizar esas circulares, pero bueno, queremos tener una instancia de intercambio acerca de estos aspectos con los profesores.